Los Estados Unidos han tenido muy impresionados aquí con su atención, con su calidad de persona. Y tenemos a Dios que la hacía guiando y junto a su familia hacía triunfano. Que nunca se acuerden que aquí estamos en Ecuador. Esto es nuestro. ¿Cuál? Tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé sin pensar que mi camino se acababa. Que sin ti no valgo nada. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro calmará mi ser. Es difícil olvidar, comprender, que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano y quiero huir. Quiero evitar quedarme aquí, echarlo atrás, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós. Y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar. Y ahora, el cabo con la prima. Gracias. ¡Bravo! ¿Estaba bonita esta canción? Sí. Que tanto le gladi. Que tanto le gladi.